A ver, pregunto. Estamos en esta cobertura especial de sesión municipal 2024. En este momento nos encontramos en la Escuela Manuel Tejada Florentino, ubicada en el Indio de los Minas, donde conversamos con el diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo, quien denunció que pese a las prohibiciones en el lugar, y como también pudimos observar, se encuentran dirigentes de diferentes partidos, especialmente de oficialismo, además de una calva que se encuentra en los alrededores, dirigentes con gafetes que identifican a los partidos. Escuchemos lo que dijo el legislador. Gracias. 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 Bueno, en la circuncricción número dos hemos visto que el proceso habrá ocurrido normal. lo más importante en toda la circuncricción es que la gente está cubriendo votar y lo está haciendo de una manera pacífica. Ahora bien, existen preocupaciones que nosotros como dirigentes políticos hemos visto. Ahora bien, existen preocupaciones que nosotros como dirigentes políticos hemos visto. y tener un partido en la puerta de votación y tener un partido en la puerta de votación. Eso es irregular. Y nos han preocupado sumamente de esa situación. sin embargo, hemos votado, hemos venido, lo que queremos es que la gente acuda masivamente a votar así en nuestra actividad y que gane en nuestro municipio, que es lo más importante. Es el municipio. ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? Hemos hablado con los dirigentes del partido para hacer un reporte sobre esta situación. Pero todo ha transcurrido con normalidad y lo más importante es eso. Todos somos Santo Lomingo Oeste. Todos somos personas decentes y queremos que todo el proceso transcurra así normalmente. ¿Y Ario Eco recibió la discusión de que hay tan necesidad de ingreses que se está llevando a cabo la compra de votos? ¿Una práctica vieja que en la provincia de la provincia? Sería bueno que esos militares que están haciendo, se hagan de la vista y vean eso. Yo desde mi vehículo también vi un proceso parecido a ese que usted me está contando. ¿Y desde qué partido están? Bueno, con los oficialistas, los que no fueron los oficialistas que a fecha del candidato a cargo del PRM, delegados, activistas, afuera haciendo selección. ¿Diputado, a pesar de la prohibición de la Junta Central del Ejularismo, se va a lo que no ha ajustado con el informe? ¿Desde la cara de ayer se ha hablado cuando ya se estaba producido? ¿Eso es RDS? ¿Eso es RDS? Pero lamentablemente que suceda eso, pero realmente sí. Los jornalos están todos abiertos. ¿Y qué es lo que hacemos? Decirle que todos somos ciudadanos del municipio de Santo Domingo Este. Que la vida continúa más allá de estas elecciones. Y que lo importante es que todo transcurra en armonía y que votemos en paz. Que gane el mejor y el que mejor pueda hacer un trabajo con Santo Domingo Este, que sea el candidato. Nosotros esperamos que ese sea Julio Romero, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo. En este recinto electoral también Diario Ejo recibió una denuncia de esta ciudadana que dijo que dirigentes del oficialismo supuestamente están llevando a cabo la denominada compra de votos. Esa es la información que queremos por el momento. Manténgase conectado en nuestras redes sociales que hay más. Gracias, gracias al equipo de producción y a toda esta conexión de RD Elige en todo el territorio nacional. Nosotros continuamos acá en esta transmisión especial, tu voz, tu voto de Telenor. Cubriendo todas las incidencias desde muy tempranas horas de la mañana. Y hasta que tengamos parte de la información de los resultados electorales a nivel nacional. Y específicamente también aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. El diputado de Santo Domingo, este que hablaba acá, mencionaba algo de lo que me di cuenta cuando pude ir a votar. Y es precisamente que los delegados y los suplentes de los diferentes partidos están identificados con unos cafetes que se lo proporcionó la Junta Central Electoral. Correcto. Unos cafetes de color como caqui, así como el color que identifica a la Junta Electoral. Y para uno identificar que son de un partido, pues tienen que leer, porque ahí es donde dice delegado de tal partido o suplente de aquel o tal. Y realmente al centro de votación donde fui, no vi a nadie identificado con, que eso es importante, con ningún partido en específico. Cosa que siempre veíamos en las otras elecciones pasadas, en las elecciones pasadas. Así es. Tenemos a Robinson Polanco desde el Liceo Julián Javier de Tenares. Adelante, Robinson.